hola y bienvenidos a remedios fácil 24 hoy te hablaremos de tomar tres tazas de café por día puede alargar su vida según estudios así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo en donde estaremos desarrollando este interesante tema así que aquí vamos con la información beber café nos da más energía para encarar el día no en vano se ha convertido en una de las infusiones más populares del mundo pero ahora nuevos estudios internacionales apuntan a otro beneficio importante aumentar la expectativa de vida beber más café vivir más uno de los estudios fue realizado por el imperial college de londres en asociación con la agencia internacional de investigación sobre el cáncer en el estudio se analizaron los datos de los hábitos de consumo de café de más de medio millón de personas de 10 países europeos los resultados sugieren que los hombres que beben al menos tres tazas de café al día tienen un 18% menos de probabilidad de morir por cualquier causa que los hombres que no las consumen las mujeres tuvieron una reducción del 8% en la mortalidad durante el mismo periodo beneficio del café de acuerdo a los expertos los antioxidantes del café serían los responsables de este efecto no la cafeína en el estudio incluso quienes consumían café descafeinado entraron en la lista de los beneficiados los antioxidantes han sido estudiados por la ciencia durante mucho tiempo en pocas palabras son sustancias que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo y así prevenir el envejecimiento celular efecto en diferentes etnias por otro lado un estudio de la universidad del sur de california en eeuu encontró nueva evidencia científica la idea del estudio era averiguar si los efectos del café cambiaban de acuerdo a la etnia para eso investigaron a más de 185 mil personas tomaron en cuenta factores como el estilo de vida el consumo de tabaco la dieta y el historial familiar entre otros los que bebieron una taza de café cada día fueron un 12 por ciento menos propensos a morir de cualquier causa que quienes no tomaban café independientemente de la etnia mientras tanto los que bebieron entre dos y tres tazas de café redujeron su riesgo de morir en un 18 por ciento además el café tiene tantos antioxidantes y compuestos fenólicos que juegan un papel importante en la prevención del cáncer por el momento los especialistas aún no recomiendan beber más café sabemos que no toda correlación estadística es casualidad y que aún hacen falta más estudios no obstante beber café de forma moderada podría darte muchos beneficios comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo yo soy jenice pacheco y esto es remedios fácil 24